Beneficios de comer gelatina a diario La gelatina es un delicioso postre y un alimento derivado de la grenetina, y consumirla a diario nos aporta grandes beneficios. Sustancia sólida, incolora, quebradiza y translúcida constituida por colágeno procedente de los tejidos conectivos servidos de animales. La gelatina contiene proteínas, sodio, agua, potasio, calcio y yodo y está libre de hidratos de carbono y grasas, por lo tanto es libre de colesterol, de ahí que los beneficios de comer gelatina todos los días sean tan comentados y valorados. Es muy nutritiva, la gelatina contiene 18 aminoácidos, 8 de ellos son esenciales para el organismo porque no puede sintetizarlos y necesita tomarlos de los alimentos que consumimos y nunca deben faltar en nuestra dieta. Ventajas de consumir gelatina para bajar de peso En las dietas para perder peso es un alimento que no debe faltar, aporta pocas calorías y podemos preparar muchos platillos y postres. Sin embargo debes tener cuidado al seleccionar el tipo de gelatina que vas a consumir ya que algunas variedades contiene exceso de azúcares y grasas. La gelatina es saciante lo que te ayudará a combatir los antojos y a comer menos. Beneficios de comer gelatina para el cuerpo Regenera y mantiene las articulaciones por su alto contenido de colágeno y su capacidad de acelerar y mejorar la síntesis del colágeno en el cuerpo. Esto además fortalece las uñas frágiles y el cabello debilitado y reseco. Es rica en flúor, un mineral necesario para mantener el esmalte de nuestros dientes intacto y saludable. El consumo de gelatina favorece en gran medida a los atletas y deportistas porque contiene Lisina, aminoácido necesario para el desarrollo de los músculos. Arginina, aminoácido esencial para la formación de creatina, sustancia que asegura un correcto metabolismo de la energía en los músculos. Prolina, permite que el organismo se ahorre energía valiosa en la síntesis de la creatina. Si la combinamos con algunas frutas ricas en vitamina C, fortalecerá nuestro sistema inmune. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la gelatina es un alimento tan necesario e importante como la leche y el pan. Aporta a tu piel, huesos y tendones el colágeno perdido con los años. De esa forma te sentirás joven mucho más tiempo y tu calidad de vida mejorará. Para las mujeres que sufren de osteoporosis la gelatina actúa como coadiudante en el tratamiento. Y para aquellas que aún no sufren esta enfermedad, la gelatina ayuda a prevenirla. Beneficios de comer gelatina para embarazadas es recomendada para niños y madres embarazadas o lactantes. Pues contienen grandes cantidades de calcio necesarias para el crecimiento y la reposición de este mineral en nuestro esqueleto. ¡Suscríbete al canal!